Ucrania no puede con Rusia, y es que ya hasta Estados Unidos lo aclara. En definitivas, son muchos los intentos que ha realizado Zelensky contra el Kremlin, asegurándole a su patrón de Occidente que sí lo va a lograr, pero no lo consigue. Ahora los expertos militares de Occidente se atreven a hablar y aseguran que la ofensiva de Kiev es un desastre y no logrará doblegar a Rusia. Entérate qué dice un marín de Ucrania y cómo se asegura que Kiev perderá este conflicto explicando las fallas de su ofensiva. Los detalles a continuación. Prensa alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Occidente lo confirma, y es que el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, aseguró que a pesar de contar con un ejército aparentemente impresionante sobre el papel, Kiev no puede penetrar las defensas fortificadas del país euroasiático, a las que describe como una de las posiciones defensivas más fuertemente fortificadas en la historia. Y es que en contraste con las Fuerzas Armadas de Ucrania, que flaquean y se sitúan al borde del colapso en su contraofensiva, los militares rusos han logrado forjar paulatinamente una fuerza significativa, manteniendo una notable ventaja numérica y demostrando prudencia estratégica en sus operaciones, afirmó Ritter. Además, el exmilitar subrayó la naturaleza caótica y desorganizada del sistema logístico de defensa ucraniano, ya que grandes cantidades de ayuda militar están siendo mal gestionadas o se pierden en tránsito. También señaló que la nación gobernada por Volodymyr Zelensky tiene una notoria reputación de tener un gobierno corrupto, lo que puede agravar el problema. Según él, la rendición de cuentas de Kiev por el respaldo militar recibido está siendo pasada por alto, principalmente por Occidente, debido a la intensidad del conflicto en curso. De hecho, un reciente informe de los medios de comunicación estadounidenses afirman que el país europeo ha gastado más de 800 millones de dólares desde 2022 en contratos de suministro de armas parcial o totalmente incumplidos. Con la actual condición militar de Ucrania, desesperada y caótica, el liderazgo militar y político en Kiev podría apuntar a Crimea con misiles HIMARS y Storm Shadow, suministrados por Occidente, según afirmó Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia. En una intervención durante una sesión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa, Shoigu advirtió que el despliegue de estos misiles, en particular fuera de la Zona Especial de Operaciones Militares, se considerará como una implicación directa de Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto y dará lugar a ataques de represalia inmediatos contra los centros de toma de decisiones en el territorio de Ucrania. En ese sentido, Scott Reader considera que el motivo de dicha maniobra de Ucrania es provocar una intervención de los países occidentales. Sin embargo, dice que las fuerzas ucranianas han perdido este conflicto. Por su parte, Zelensky admitió en una entrevista con medios británicos que la contraofensiva ucraniana avanza más lento de lo que nos gustaría. No obstante, reiteró que Ucrania sigue sin estar dispuesta a negociar el fin del conflicto. Pero es que no se puede llamar lenta a los intentos de ataque de Ucrania, sino más bien fallidos. Y es que ya son muy largos los intentos de ataques que ha frustrado Rusia, dejando a Ucrania incapaz de lograr una victoria significativa ante Rusia. Desde que comenzó el conflicto en 2014, Ucrania ha intentado varias veces recuperar la península de Crimea y acabar con la comunidad ruso-parlante en el este de Ucrania. Pero la mayoría de estos intentos han fracasado. Poco después de que Rusia recuperó el control de Crimea, Ucrania lanzó una operación militar en la península para intentar recuperarla. Sin embargo, esta operación fracasó rápidamente y Ucrania tuvo que retirarse. Más tarde ese mismo año, en agosto, las fuerzas ucranianas intentaron retomar el control de la ciudad de Ilovaizk, en el este de Ucrania. A pesar de tener cierto éxito inicial, el intento finalmente fracasó y Ucrania sufrió graves pérdidas. En enero de 2015, Ucrania lanzó otra ofensiva en el este del país, esta vez en la ciudad de Dovalsevo. Sin embargo, las fuerzas ucranianas fueron superadas nuevamente y sufrieron importantes pérdidas. En el verano de 2016, las fuerzas ucranianas lanzaron una operación para recuperar la ciudad de Avivka, aunque lograron algunas ganancias iniciales, finalmente la operación terminó sin avances después de una semana. En abril de 2018, Ucrania intentó bloquear el estrecho de Kerch, que separa Crimea de Rusia continental, pero los esfuerzos fueron rápidamente frustrados por las fuerzas rusas. En el 2021 aumentó la actividad militar en la región de Donbass. A pesar de un despliegue masivo de tropas y equipo militar por parte de Ucrania, la ofensiva no logró posicionarse en ningún territorio y, en cambio, se enfrentó a una fuerza formidable respaldada por Rusia. Desde el comienzo de este conflicto, Ucrania ha recibido apoyo financiero, armamentista, táctico y de capacitación de todas partes del mundo. Podemos decir que ha sido significativo. Desde 2014, la Unión Europea ha brindado a Ucrania un apoyo financiero destinado principalmente a programas de reforma y desarrollo económico. De igual manera, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania más de 3.000 millones de dólares en asistencia militar y equipamiento. Varios países de la Unión Europea, incluyendo Francia, Alemania y Polonia, han brindado apoyo significativo a Ucrania en términos de capacitación militar y asistencia técnica. La OTAN también ha proporcionado capacitación y equipamiento militar a las fuerzas ucranianas. En cuanto a los suministros de armamento, Ucrania ha recibido apoyo de varios países, con Polonia suministrando misiles guiados Javelin y Estados Unidos ofreciendo sistemas antitanque Javelin y equipos de comunicaciones. Entonces, ¿cómo justifica a Zelensky, la OTAN y Occidente el fracaso rotundo que ha tenido Kiev en su tarea? Si hasta los momentos ha contado con todo el apoyo económico que solicita, armamento moderno y capacitación para su cuerpo militar. Y a pesar del apoyo financiero, armamentista y de capacitación recibida por parte de diversas naciones, Ucrania ha fracasado en su ofensiva militar contra Rusia. La falta de capacitación y experiencia de las tropas ucranianas, la logística deficiente, la coordinación inadecuada entre las fuerzas y los errores estratégicos y tácticos han sido alguna de las razones de estos fracasos. Aunque tampoco se puede restar méritos a la gran organización y fuerza del equipo ruso, pero sin duda los dirigentes mundiales le deben una explicación a sus ciudadanos de esta inversión fallida que se llama Ucrania. Y es que, como bien lo dijo Ritter, las Fuerzas Armadas de Ucrania están a punto de colapso. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande